La arqueología a veces nos da momentos de cierta intimidad con las piezas. Y hoy nos está pasando porque estamos rodando en el Museo Arqueológico Nacional la exposición del 150 aniversario de la arqueología española. Y la verdad es que te da muy buena sensación porque te encuentras con cosas, porque nosotros hemos visto los yacimientos, como puede ser esta magnífica diadema que es Capo Vicente Llull y su equipo en la Armoloya. Así que hoy está resultando un rodaje muy emocionante, porque es casi como reencontrarse con viejos amigos. Bueno, aprovecho también la ocasión para deciros que las emisiones nuevas comenzarán a principios de año, según nos dicen desde la tele. Bueno, nos seguimos.